Muchas pelitas tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a pararear Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Este es el burro de la botella, quien no lo baile se va a enfermar Con este ritmo tan colombiano, todas las penas se acabarán Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Muchas pelitas tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a pararear Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Este es el burro de la botella, quien no lo baile se va a enfermar Con este ritmo tan colombiano, todas las penas se acabarán Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, mamacita Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, frente al radio vamos a gozar